Hola, bienvenido a mi canal, Melómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción. Hasta abajo, de Yandel. Empecemos. La canción describe la experiencia de estar junto a alguien especial cuando amanece. La letra habla sobre la belleza del momento en que el sol sale y la luz ilumina el rostro de la persona amada. La letra menciona cómo el viento acaricia a ambos, creando un ambiente romántico. El protagonista de la canción expresa su deseo de besar a su pareja y cómo se siente enamorado y atraído por ella. Mencionan la música del DJ que los hace bailar y sudar, creando una atmósfera festiva. La canción también describe la actitud positiva y alegre de la pareja, disfrutando de la vida nocturna y dejándose llevar por la diversión. Se menciona la idea de darle hasta abajo, que hace referencia a bailar y disfrutar al máximo. En resumen, la canción habla sobre un momento de amor y diversión entre dos personas que están disfrutando de estar juntas durante la salida del sol, en un ambiente festivo y alegre. Hemos terminado. Gracias por ver el video, te dejo el link del video original en la descripción. No olvides suscribirte. Fin.